mini no es sólo sinónimo de un auto urbano inglés sino también una expresión de deportividad de hecho esta versión que conoceremos hoy es uno de los pocos hot hats que actualmente se venden en nuestro mercado esta vez como pueden ver tuve el privilegio de poner a prueba la versión john copper works un homenaje a las versiones más deportivas de este pequeño auto que tanto éxito ha tenido en todo el mundo bienvenidos a autos de primera mi nombre es césar arboleda y hoy con ustedes el espectacular mini tres puertas en su versión john copper works con paquete speed fire que monta un motor de 2.0 litros turbo el cual desarrolla 231 caballos de potencia y 320 newton metro de torque logrando hacer de 0 a 100 kilómetros por hora en sólo 6.1 segundos todos seguramente hemos visto un mini en la calle pero esta vez vamos a conocer un modelo que todos quisiéramos tener se trata nada más y nada menos que la versión john copper works en una edición especial llamada speed fire un tote de máquina que los más puristas entenderán de qué se trata un pequeño auto de alto rendimiento que mantiene el diseño esencial que siempre ha caracterizado a los mini con grandes faros redondeados la silueta hatchback y unos cortos voladizos empezando por el frontal como pueden ver esta versión luce mucho más agresiva gracias a esa gran parrilla y las grandes entradas de aire sobre todo estas de la parte de abajo en el bumper esto es fundamental para refrigerar las piezas del motor y algunos componentes de los frenos algo muy característico de los autos deportivos por supuesto también se destacan elementos como la falsa entrada de aire en el capó el emblema de mini en color negro y el de john copper works en este lugar junto con detalles en negro brillante y rojo que caracterizan a esta versión visto de lado la figura del mini pues es inconfundible aunque esta versión se destaca por tener el emblema de john copper works en este lugar y porque el color de la carrocería va a ir en dos tonos diferentes el techo en este caso pues ya que la carrocería es roja va en negro pero ustedes pueden escoger entre el color que quieran ya sea rojo negro blanco o body color otro punto a destacar son los pasos de rueda en color negro y los rines de aleación ligera de 17 pulgadas de estilo john copper works track spoke black también en negro brillante los cuales calzan unas llantas en medidas 205 45 r 17 con las mordazas para los frenos de color rojo los delanteros son de 4 pistones por eso el diseño de los rines que son como salidos que hay que tener cuidado para no rayarlos en andenes o parqueaderos en cuanto a la vista trasera como pueden ver sobresale el spoiler superior muy deportivo el difusor inferior con la doble salida de escape central cromada y por supuesto los stops en led con la firma lumínica union jack para acceder al maletero el baúl lo hacemos desde este lugar el cual nos da acceso a un espacio de 211 litros de capacidad pero lo interesante es que lo podemos ampliar hasta 731 si plegamos las sillas traseras en proporción 60 40 y aquí hay un detalle muy práctico y bien interesante es que miren cuenta con esta pequeña palanca que yo la puedo regular para dejar la silla en ese lugar y así ampliar el espacio y dejar la silla fija llevar personas adelante y objetos atrás ahora debajo del piso del baúl se encuentra un doble fondo ahí podemos llevar por ejemplo el kit de carretera y como ya es muy tradicional en muchos autos no cuenta con llante repuesto sino un kit para reparar pinchazos como han podido ver este hot hatch o pequeño auto súper deportivo no pierde sus raíces de un auto urbano para que tengan presente las dimensiones se trata de un vehículo bastante compacto pues tan solo mide 3,87 metros de largo 1,41 metros de alto y 1,72 metros de ancho mientras que su distancia entre ejes es de 2,49 metros gracias a sus medidas se desenvuelve muy bien en la ciudad y también se mueve por dentro este pequeño y espectacular auto deportivo se destaca por el tradicional diseño de la marca inglesa que recuerden hace parte de BMW Group con muy buenos materiales y acabados plásticos blandos por todo el interior del carro la verdad es que se nota la calidad premium en mini por supuesto se destacan las dos pantallas además del nuevo diseño de las salidas de aire y algo bien interesante es que miren las puertas como buen auto deportivo pues no tienen marcos en las ventanas otro detalle destacar es el diseño del volante en cuero napa que ofrece una muy buena sujeción viene con costuras blancas el emblema de john copper works en este lugar los botones obviamente para gestionar el control de crucero con limitador de velocidad y de este lado algunas funciones de la multimedia además de levas para hacer los cambios y aquí hay un detalle bien interesante es que miren yo puedo ajustar el volante en altura y en profundidad pero cuando lo hago en altura el clúster de instrumentos está atado a la columna en la dirección así que se ajusta mucho más fácilmente a nuestra posición de manejo ahora este display de información frente al conductor es de 5.5 pulgadas cuya visualización cambia de acuerdo a los modos de manejo tiene acabado mate y ofrece muy buen contraste como buen auto deportivo las sillas también son súper deportivas vienen en una combinación de tela y gamusa tipo alcántara que la verdad ajustan muy bien al cuerpo se pueden ajustar manualmente pero muy fácilmente y se complementan con unos pedales metálicos también muy deportivos debido a su tamaño compacto da la sensación de estar al volante de un auto de carreras realmente miren todos los comandos están cerca a la mano además ofrece muy buena visibilidad en todos los ángulos en el tablero lo más destacado es la nueva pantalla central de 8.8 pulgadas con interfaz más actual para gestionar el radio mini visual boost esto permite total acceso a las funciones multimedia para completar cuenta con iluminación led que la rodea y hace juego con la propuesta cromática del exterior este sistema multimedia tiene algunos botones de acceso rápido e incluye conectividad con apple carplay de forma inalámbrica y un punto destacar es que los gráficos y colores son de muy buen contraste son de alta resolución además aquí podemos ver la imagen de la cámara reversa y es posible integrar algunas aplicaciones en el auto más abajo están las perillas para gestionar el aire acondicionado que es visona y miren este detalle si yo subo por ejemplo el aire si ven que se ve reflejado aquí en el borde de la pantalla dependiendo de la función vamos a ver que esta parte se ilumina o se apaga en este lugar hay otros botones y las clásicas perillas o switch tipo avión cromadas donde la más destacada es la del centro para encender el auto este es el botón de encendido y la de la derecha que son los modos de manejo en este lugar se encuentra una toma de 12 voltios dos puertos usb uno tipo a otro tipo c espacio donde llevar algunas cosas dos espacios donde llevar botellas la palanca de cambios pues que es muy deportiva el freno de parqueo que es manual y una pequeña guantera en el centro que sirve a apoyar brazos incluso ahí podemos llevar el celular y además cuenta con carga inalámbrica y en este lugar se encuentra el mando que permite navegar entre los distintos menús de la pantalla central ahora como es tradicional en la marca inglesa el ambiente racing de la cabina delata sus prestaciones y eso lo podemos notar en los diferentes sacados y materiales por ejemplo el recubrimiento del techo es de color antracita y otro detalle clave son los mandos ubicados en el techo una configuración que ya es clásica en la marca además incluye iluminación exterior en led sensores de luz y lluvia luz ambiente y paquete de iluminación entre otros elementos ahora como es tradicional en el mini de tres puertas este auto viene configurado para cuatro pasajeros miren el acceso a la silla atrás pues es muy fácil con un solo toque y así fácilmente ingreso a la parte de atrás ahora aquí van a ir dos personas adultas todo depender del tamaño y la ubicación de las sillas delanteras miren y con respecto al equipamiento en seguridad este modelo cuenta con seis airbags frenos abc con el de control de estabilidad sensor de presión de los neumáticos y anclajes isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños a esto se suma el sensor de colisión y el control de crucero con función de frenar debajo del capó de esta versión john copper works continúa el potente motor 2.0 litros twin power turbo de cuatro cilindros el cual desarrolla 231 caballos de potencia a 5200 revoluciones por minuto y un torque de 320 newton metro desde las 1.450 revoluciones por minuto y va acoplado a una caja automática steptronic de ocho cambios con levas en el volante y tres modos de manejo green mid y sport ahora les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño lo primero es mostrarles la aceleración como siempre pero antes de les quiero contar que esta versión tiene la opción de launch control lo podemos hacer hasta 100 veces eso quiere decir que podemos salir disparados una función de los autos deportivos porque 100 veces eso es para proteger el desgaste en la caja de cambios y algunos componentes del motor tiene un conteo regresivo y cuando llega a 100 simplemente ya no se puede volver a hacer ahora es muy sencillo simplemente activamos el modo sport desactivo el control de tracción listo ahí aparece el mensaje pongo drive paso a caja manual piso el freno y una vez supera los 2000 3000 revoluciones el auto sale disparado como pudieron ver muy rápidamente sólo 6.1 segundos ya estamos en los 100 kilómetros por hora y si sigo acelerando esta super máquina este pequeño hot hatch puede llegar hasta los 246 kilómetros por hora velocidad máxima la verdad es que es una máquina impresionante acelera súper bien esto es un verdadero juguete un hot hatch que la verdad pues es único en su categoría realmente hoy en día no hay muchos autos de este tipo sobre todo en nuestro mercado voy a volver a activar el control de tracción listo ahí ya me salió el aviso y bueno como pudieron ver pues en modo sport el auto activa ciertas funciones que tengamos para que tengamos pues manejo pues mucho más deportivo de hecho el sonido del motor es más fuerte más ronco en base de los cambios va a ser manualmente por medio de la palanca de cambios o por medio de las levas a las que suena delicioso bueno ahí lo alcanzaron a escuchar ahora si yo lo pongo en modo intermedio o mid ahí el sonido ya baja y si lo pongo en modo green que es como para economizar el consumo de combustible y ser mucho más eficiente pues el auto miren es mucho más silencioso ahora voy a volver a drive yo tengo la opción de manejarlo manualmente como les decía por medio de la caja de hecho la caja miren es súper deportiva o por medio de las levas bueno eso ya depende del gusto de cada uno de ustedes realmente pues es un pequeño auto muy deportivo apenas pesa sólo mil doscientos setenta y cinco kilos y se coge supremamente bien las curvas el frenado la verdad es impresionante bueno esto realmente para los conocedores después es una verdadera máquina para sacarle todo el jugo sobre todo en la pista o en carretera ahora sí eso sí lo recomiendo pues con mucho cuidado hay que tener cuidado con las normas de tránsito ahora teniendo en cuenta que es un pequeño auto de altas prestaciones pues cuenta con una suspensión deportiva por ese motivo tal vez entiende que es un poquito dura pero permite cruzar con mucha precisión en las curvas y mantenerse muy estable a altas velocidades a costa pues de ser un poquito incómodo sobre todo en ciudad pero lo mejor va a ser cuando salgamos a carretera también es importante recordarles que el perfil de sus llantas pues es bajo y tiene una distancia mínima con respecto del piso de 14.3 centímetros así que hay que tener cuidado con los baches huecos resaltos y accesos a rampas o parqueaderos a pesar de todo esto pues un auto que puede ser domesticado para el uso urbano con las configuraciones de los modos de manejo mid o green pues podemos lograr una conducción mucho más relajada y deficiente en ciudad lo cual pues se combina con sus cortas dimensiones y la agilidad de la dirección que es asistida eléctricamente por eso pues es muy fácil de estacionar y de llevar en el tráfico en la ciudad ahora esa dualidad de su carácter es lo que permite que se pueda usar todos los días eso sí pues no hay que olvidar que se trata de un verdadero juguete diseñado para producir muchas sonrisas por kilómetro y cuyo verdadero valor pues no se aprecia tanto en sus números o en sus características sino en el go car feeling en su conducción recuerden que ese es el lema de mini ahora no cabe duda que esta versión john copperworks está pensada para los más entusiastas por eso pues algunos conductores realmente no se preocuparán por el consumo o el precio de la gasolina en cada tanqueada pues la recompensa es un alto grado de diversión en su manejo y si bien pues es uno de esos autos que se miran más con el corazón que con la razón no está exento de ser analizado con objetividad claramente el rendimiento del manejo es único en su categoría tal vez le faltan algunas cosas en equipamiento pero para eso está la versión iconic a todo esto pues me parece importante contarles que este modelo cuenta con mantenimiento incluido por cinco años o 50 mil kilómetros contemplado en las políticas del programa mini service inclusive un plus que pocas marcas ofrecen en nuestro país como pudieron ver el mini john copperworks en su carrocería de tres puertas es un auto que no oculta su personalidad lo podemos usar perfectamente en el día a día o sacarle el máximo provecho en carretera pero con mucho cuidado toda una experiencia de manejo que transmite la herencia deportiva en este icónico modelo el precio de esta y de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del vídeo que les parece les gustó el impresionante mini john copperworks en esta carrocería de tres puertas como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo si te gusta la noticia si te gusta la noticia